Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos hermanos de Tierra Prometida. Estamos aquí con un episodio más de Entre Restauradas y tenemos aquí a Ale, a Wendo. Y pues hoy queremos hablar de cómo es el regreso a casa de un pródigo o de un expródigo, si se puede decir, porque cuando está regresando a casa es que ya está sintiendo el llamado de Dios. Y vamos a empezar con una oración. Ale nos va a regalar una oración. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde porque nos permites reunirnos, Señor. Aún en la distancia, tú permites que este momento sea de bendición para cada una de nosotros, para nuestras familias, para nuestros esposos, especialmente para cada hermana o hermano que va a escuchar esta charla. Te damos gracias porque tú solamente con tu amor y con tu poder, Señor, nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor, como dice tu palabra. Y hoy podemos ver, Señor, los frutos de nuestra oración, los frutos, Señor, que tú has puesto a través de tu Espíritu en nuestros matrimonios, en nuestros corazones. Madre Santa, también a ti te encomendamos nuestros matrimonios, nuestras vidas, nuestras familias, Madre. Te damos gracias porque tu intercesión es poderosa, Madre, porque tú arrancas los milagros de tu Hijo Jesús para que nuestras familias sean bendecidas también. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues entonces vamos a empezar con Ale aquí, que nos cuente un poco de su historia. ¿Cómo fue que su esposo se empezó a desintoxicar de ese pecado con el que llegan muchas veces? Porque sabemos que nuestros cónyuges no siempre regresan de la mejor manera o convertidos o pidiendo perdón o incluso arrepentidos, ¿no? Todavía no se dan cuenta del pecado que cometieron, todavía no se dan cuenta de todo el daño que causaron, aún de repente siguen cegados y es difícil que ellos abran los ojos. Algunos sí llegan, para gloria de Dios, pero algunos no tanto. Y cuéntanos, Ale, ¿cómo, de qué manera lo vivió tu esposo en casa? ¿Cómo te sentiste tú y cómo lo llevaste? Ok, sí, miren, a grosso modo, cuando él regresa a casa, no vino definitivamente convencido. No vino convencido. Él regresó a casa por una situación que empezó a vivir aquí en casa con las niñas, con mis hijas. Entonces, cuando yo le digo a él que la situación estaba muy difícil con ellas, nos pusimos a orar. Y literal fue Dios que nos habló y que nos dijo que teníamos que hacerlo juntos. Entonces, de esta manera empezamos a estar a casa y el proceso de desintoxicación del pecado que él llevó, pues, sí tardó, sí tardó porque, pues, él estaba aquí en casa, pero él me decía que era en obediencia, que era en obediencia porque había escuchado, pues, que Dios le había hablado y que su lugar era este, con su familia, conmigo, pero, pues, que él todavía no podía verme como su esposa, como su pareja, porque él tenía, pues, mucho resentimiento hacia mí, que él se acordaba de todas las cosas que habíamos pasado, pues, malas, ¿no? Entonces, el proceso fue difícil porque, pues, yo decía, no, yo voy a esperar, yo voy a creer en la promesa que Dios me hizo. Entonces, me volvía yo a cerrar la promesa y yo decía, no, lo más difícil humanamente era que él regresara, porque decía, no, pues, yo ya nunca voy a regresar, yo estoy bien acá solo, yo estoy bien, yo ya hice mi vida, yo estoy bien, estoy bien. Entonces, el proceso sí fue difícil porque muchas veces sí me cuestioné, yo dije, híjole, y en realidad esto era lo que yo quería, ¿no? Bueno, ahora está en casa, pero hay distancia, o sea, sí platicamos, hacemos las cosas juntos de la casa, de lo habitual, ¿no? Pero era difícil, era difícil. Entonces, me tocó tener paciencia, me tocó permanecer. Entonces, yo veía cómo él se esforzaba, ¿no? Él empezaba a ir a la eucaristía, empezaba a orar, empezaba a restar, empezaba a hacer cosas, este, como para desintoxicarse, porque lo que sí él tenía claro era que tenía en este proceso que desintoxicarse del pecado. Este, entonces, cuando, ¿qué será? Como al mes y medio que él regresó a casa, tuvimos, este, una situación un poquito más complicada con una de mis hijas, y yo creo que ahí fue como que la desintoxicación final que él tuvo, porque ese día yo pude ver cómo realmente él regresó a casa, cómo él regresó a casa espiritualmente, físicamente, porque, pues estaba en casa, pero era como si no estuviera. O sea, entonces, empezó a liberarse, ¿no? A desintoxicarse de todo este pecado y lloraba. Ay, perdón. Ay, perdón. Pero, ¿cómo lo llevabas tú? O sea, ya cuando él regresó, que no, como dices, él empezó a desintoxicarse, que ir a misa, me imagino, obviamente, eucaristía. Pero, ¿tú cómo sobrellevabas esos momentos cuando él te decía, pues yo estoy aquí nada más por obediencia y que era, o sea, que no te veía como, pues, como tu esposa aún, o sea, que solamente te veía como un roommate, por ejemplo? ¿Sabes qué me servía mucho? No me enfocaba en eso, porque yo sabía, yo había escuchado en las pláticas de Tierra Prometida que muchas veces ellos hablan porque están lastimados, que lo dicen porque, pues, están escuchando, aunque no lo sientan, es una manera de defender sus emociones. Entonces, yo recordaba esas pláticas y yo decía, no, pues, él no lo siente, él lo dice, pues, a lo mejor porque sigue herido. Entonces, esa fue mi manera de sobrellevar como que él no engancharme en las cosas que él me decía, sino yo pasar, las dejaba yo pasar porque yo seguía aferrada que mi promesa se iba a cumplir, se estaba cumpliendo. Sí, como tú dices, es importante muchas veces, pues, dejar pasar lo que nos dicen porque si nos enganchamos nos va a doler y cuando nos duele, pues, nos empiezan a herir y cuando nos hiere aguas ahí, porque ya queremos decir, creo que esto no era lo que quería. Y hace un rato que estábamos platicando, le decía a Wendo que esto parece un proceso justo como el de una desintoxicación de drogadicción. Cuando una persona, pues, está en drogas, necesita desintoxicarse y tiene que pasar un proceso de repente muy duro porque yo he visto personas que están en ese proceso y están ansiosas, no las ves tranquilas, tienen como que, sienten como que paranoia, los están persiguiendo, no sé, duermen mucho, como nos decía Wendo, pero pues creo que Wendo es la más correcta para que nos platique cómo es ese proceso porque literalmente, o sea, su esposo sí sufrió una desintoxicación física y espiritual, ¿no? Gracias a las oraciones. Entonces, cuéntanos ese proceso, Wendo. Sí, pues, en el proceso de desintoxicación de mi esposo, como ya lo mencionas, era tanto física como espiritual. Me tocó vivir de las dos. Primeramente la espiritual, porque él regresó, bueno, cuando empezaba a venir los fines de semana, ya no consumía, pero era como esa distancia. Y sí fue estar trabajando mucho, era de que muchas cosas que yo quería, lo mejor es como reclamar o decir, pero ¿por qué actúas así? O ¿por qué no me contestas? Por ejemplo, algún mensaje, pues, ¿se da? ¿Podrían pasar este hora sin que lo contestara? Y era como que uno aguantarse eso y ver de qué manera. Que no tienen validez nuestras palabras, ¿verdad? O sea, como que en esos momentos tú preguntas y no recibes nada de tu parte. Entonces te quedas como de repente más frustrada porque quisieras saber, pero al final de cuentas dices, no vale la pena ni preguntarle, ¿no? Ajá, sí, porque realmente no. Ellos están como en su mundo todavía, pues, gran parte de su mente está todavía en su mundo. De repente es como mucha confusión porque de repente, bueno, estás o no estás. De repente me hablas bonito, de repente me besas, pero de repente siento que no te importan mis emociones o lo que siento o ya vi que estás mandando algún mensaje o... Entonces siento que sí es muy difícil. Yo de la manera que sobrelleve esas situaciones. Hay un poema de Santa Teresa de Ávila que lo hicieron en canción, pues, que es la de Nada te turbe. Entonces yo esa canción me la descargué y la escuchaba mucho. Cuando tenía una... Un momento muy difícil, yo me ponía mis audífonos, me separaba de él un poco. Por ejemplo, si él estaba aquí en casa, yo me iba a la sala, no le decía nada, abrazaba mi Biblia, la abrazaba fuertemente y empezaba a escuchar esa canción. Ese poema, pues, que dice que nada te turbe, nada te espante, todo se pasa y Dios no se muda. Entonces es como que cualquier cosa, lo que está haciendo él, todo se va a pasar. O sea, Dios sigue siendo Dios y Dios siempre va a estar para mí. Entonces a mí era una herramienta que me ayudaba bastante. O sea, como el tener ya un plan de qué hacer cuando las cosas no salen como yo quisiera, pues, ¿verdad? O cuando él no está reaccionando como yo quisiera que reaccionara en la relación, porque sí que son a lo mejor un poco apáticos, pues. En mi caso fue muy difícil porque en cierto momento, cuando él recayó en las drogas, también hubo un momento cuando las volví a dejar de desintoxicaciones físicas. Entonces también fue ayudarle a él a desintoxicarse, pues, ¿verdad? Ahora sí que no causar, o sea, como decimos, al quedarse uno de repente callado en detallitos, pues, con mayor razón, porque yo no quería que, yo quería que lo pasara lo más tranquilo posible, pues, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso, yo trataba de no darle atención a sus palabras, a lo que me estaba diciendo, pero en tu caso, Wendo, era no darle atención a sus actos, a lo que él estaba haciendo. O sea, una era a sus palabras para no creer lo que realmente estaba diciendo, y Wendo no darle fuerza a sus acciones. A sus actos, porque, por ejemplo, mi esposo, incluso cuando nos separamos y todo, él tiene un temperamento muy pasivo. O sea, mi esposo no es de que fuera y me dijera cosas groseras o cosas feas, pero sí me puede afectar con su misma actitud pasiva, pues, ¿verdad? Como eso de que yo quisiera que le hiciera algo, que tuve la iniciativa, que esto, que lo... Eso me podría afectar, ¿verdad? ¿Reacciona? ¿Qué decías, Wendo, reacciona? No, sentir esa como conectividad con él, pues, ¿verdad? Esa conexión, ajá. Pero yo, ajá, esa conexión. Entonces, yo lo que hacía, o yo de lo que me valiera, principalmente esa canción, yo ya sabía dónde estaban mis audífonos, esa canción yo la tenía descargada para en cualquier momento poderla utilizar, me la sabía de memoria. Otra canción que la cantaba muchísimo, donde esa que iba, era la de el salmo, de que el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la descenso de mi vida. O sea, si el Señor es mi luz, a quien temeré, a quien me hará temblar. O sea, yo iba a la tienda y yo iba cantando la canción. Entonces, este... Bajito, ¿verdad? Yo iba en mi mente, o sea, cantándola bajito, o en mi mente, o tarareándola. Aquí por donde yo vivo, no hay casi... De hecho, es la única casa que hay en la cuadra, entonces no hay personas. Y lo único que yo tengo aquí cerquita de mi casa, a media cuadra, gracias a Dios, es un templo. Entonces, yo pasaba... Yo para ir a la tienda, tengo que pasar por esa capilla. Entonces, yo pasaba, les daba gracias a Dios, y me venía cantando esa canción. Y fue de la manera que yo pude, este... Pues sí, ir afrontando esos momentos de dificultad y esa frustración, porque realmente se vive momentos de frustración y pues no hay más que seguir confiando en Dios, en su promesa. Sí, sí. Pues sí, entonces, Ale, a ver, términanos de contar bien. Entonces, cuando tu esposo regresó, que tenías esas actitudes, me imagino que en algún momento sí te herían, sí te dolían, porque sí duele de repente lo que nos dicen, porque no la podemos creer. Le decimos al Señor, bueno, Señor, ya regresó, ya está aquí, y no regresó el príncipe azul que yo esperaba, el príncipe que yo quería. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué más haces? Pues, ¿qué hacía él? Fíjate que, al contrario del esposo de Ewen, él sí es... era muy dado a herir con las palabras. Era muy, muy... con las palabras. Entonces, yo trataba, como les decía, de trabajar esa parte, decía, a ver, no me voy a enganchar, esto él no lo siente, es porque él está herido, está en el proceso de sanar, yo me le adelanté. O sea, trataba de llenarme de esas cosas, de decir, pues no, él sí quiere estar, en algún momento él va a despertar de ese letargo, en algún momento él se va a desintoxicar completamente, pensaba yo. Entonces, yo, pues sí, le pedí al Señor, yo iba a la Eucaristía y le decía al Señor, Señor, pues mira, ya lo más difícil que yo creí que no iba a pasar era que estuviera aquí. Ya está aquí. Lo mejor me toca hacer mi parte, ¿cuál era mi parte? Pues orar, este... ¿saben qué? Siento que el Señor me trabajó la humildad y la paciencia porque me tocaba quedarme callada. O sea, aún de repente siguen habiendo a lo mejor diferencias en algún momento y me toca, la aplico y me quedo callada, ¿no? Entonces yo digo, no voy a darle paso porque logré identificar cuál es el ganchito que puede agarrar el enemigo para que lo pelee, para que él y yo podamos en algún momento volver a estar mal. Entonces, como yo logré identificar, siempre le hago, le hacía, le hago ver a él, mira, te das cuenta que si tú y yo nos descuidamos de esta parte, por ahí se va a enganchar. Entonces, miren, el marco del respeto, del... Mira, hasta ahora es amor, todo es amor, bebé, cosas que no nos decíamos porque pues estamos en esa sintonía del trabajar esta parte que pues antes no la había, no nos respetábamos, no la queríamos a lo mejor. Entonces, así ha sido el proceso desde que él desde que él regresó y yo he visto su proceso de desintoxicación y sí ha trabajado. Sí ha trabajado. Puedo decirles que a veces hasta me deja atrás. Trato de alcanzarlo de tanto que a veces tengo que irle siguiendo el paso porque como que despertó, se desintoxicó y dijo, a ver, yo si me vuelvo a acomodar aquí, esto es lo que me va a pasar. Entonces, sí, el enemigo a mí me hace ver ciertas cosas, por ejemplo, ya cuando él empieza a agarrar el celular y que empieza a reírse y que, o sea, de repente son como que volteo justo en el momento en el que él está haciendo esas cosas. Como que tu corazón al estar así pum, 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 haciendo. Tranquila, 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 yo confío en el Señor. ¿Se ríe? ¿Con quién habla? ¿Será que se va a ir? Pienso, este, alguna fiesta y ahí empieza el enemigo a llenarme de cosas y yo digo, a ver, no, 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 yo confío en Dios, confío en Dios y no, y ya cuando vi que se le pasó ya y, ¿qué onda? ¿Con quién platicabas? Ay, no, que era con fulano y yo, ay, te regresa el alma, no, ay. Imagínate, si yo le doy cuerda a lo que el enemigo me está hablando aquí, no, pues ya me volvía que vamos a separarnos, entonces, su proceso sí ha sido, pues yo lo veo, sí hace mucho esfuerzo, se levanta en las madrugadas a orar, este, en las mañanas antes de irse, cuando vengo del trabajo encuentro la Biblia en la cama, ¿no? Y una bocina, eso es signo de que antes de irse oró, porque él se va un poco más tarde, más tarde que yo, entonces, este, sí lo he visto, pero puntualmente cuando vi su proceso de desintoxicación hacerse, fue una noche que una de mis hijas estaba mal y como que él a él, eso lo hizo despertar y estábamos los cinco, porque tengo tres hijas, estábamos los cinco y él empezó a llorar de una manera desconsolada y empezó a pedirnos perdón a todas y me pedía perdón a mí, le pedía perdón a las niñas, le pedía perdón a Dios, o sea, pero lloraba como un bebé que yo veía la escena y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? decía yo, o sea, este es el momento de su liberación de que ya él reconoció realmente, este es mi lugar, este es mi familia, tengo que seguir a Dios, porque él, él, en esa oración que hacía y en ese llorar, decía, es que no era para esto, ¿qué les hice? destruía a mi familia, entonces yo creo que él ahorita tiene muy marcado eso que, que de lo que la venda que se le cayó, que pudo ver lo que había hecho con, con, con sus actos y yo creo que por eso él ahorita permanece, se, hace el esfuerzo, trata de mantenerse limpio, ¿no? Hablando de ese proceso de desintoxicación, este, trata de mantenerse limpio, ¿no? Siempre hablando de Dios, escuchando música de Dios, buscando de Dios, porque yo creo que él sí logró volverse a enganchar con la parte de, si yo me muevo tantito para acá, o sea, me voy a, yo ya experimenté que, que era lastimar a mi familia, que era irme de la casa, lo mal que la pasé, entonces yo creo que, que él lleva su proceso así, si veo que hace mucho el esfuerzo, a veces siento que hasta un poquito más que yo. Sí, fíjate que yo me identifico mucho con lo que dice Ale, porque sí es muy marcado, es un parte agua desde antes de que, cuando ellos regresan a casa y tienen esa actitud de, estoy aquí nada más por la voluntad de Dios, no creas que es por ti, y cuando ya tienen como ese despertar, como ese abrir de ojos, como que se les cae esa venda espiritual que tenían, que el enemigo los tenía atado, es una diferencia, no, no sé, o sea, dimensional, o sea, se ve, se nota bastante, mi esposo también, al igual que el de Ale, pues el mío no regresó así muy, tampoco lindo, tampoco muy caballeroso, regresó, mi esposo sí regresó grosero, no podía hablar con él, porque pues todo le molestaba de mí, parecía que le molestaba mi presencia, si yo le preguntaba algo, oye gordo, y cómo te fue allá, no sé, con tu mamá, con tu familia, y por qué me estás preguntando eso, o sea, estaba siempre muy, muy altivo, muy grosero, muy a la defensiva, y lo mismo que Ale, yo dije, bueno, hasta cuándo, y la comparación de ustedes, pues no sé, me tocó en el, en pandemia, entonces no podía ir a la iglesia, no podía ir a misa, yo nada más me ponía a llorar, y le hablaba al señor ahí en mi cuarto, señor, ayúdame, dame paciencia, yo no quiero esto, tú sabes que me duele, y mi esposo hasta eso le molestaba, era de que, ay ya estás mal, para eso regresé, y era constante que me decía, para eso regresé, y me hacía sentir más culpable, ¿no? Y yo lloraba, y él se asomaba, y así como que, ay qué hueva, y me cerraba la puerta, y llora, lo que tienes que llorar, tú cálmate, yo me voy con mis hijos, y él estaba con los niños, y yo llorando sola, entonces, en mí sí fue un proceso muy, muy difícil, y a mí se me hizo larguísimo, pues fueron como, como tres años, yo desde que él regresó, yo les cuento que yo cantaba Victoria, que yo decía, ay mi esposo, ya regresó a una restauración, pero no me di cuenta que todavía no era una restauración, porque él todavía era grosero conmigo, ni siquiera era, me trataba como una esposa, yo le decía, ay me tratas peor que a nuestra mascota, que a nuestro perrito, a ella la caricias más, que a mí, porque yo decía, no puedo creerlo, yo soy un ser humano, y creo que no, no me estás dando el lugar, ni siquiera como ser humano, o hija de Dios, entonces, sí fue, sí fue duro, pero como decíamos hace un rato, lo importante era, que ya estaba en casa, y de aquí, en adelante, ahora, cómo lo vamos a sobrellevar, a ver cómo estamos sobrellevando, este pecado, que aún tú estás arrastrando, amor, yo lo único que hice, en ese momento, como les dije, no podía ir a misa, no podía comulgar, que para mí, era mi fuente de vida, la Eucaristía, yo extrañé tanto la Eucaristía, en ese tiempo, creo que cuando regresé, nuevamente lloré, de volver a sentir al Señor, cerca de mí, porque decía, Señor, yo te extrañaba, yo te necesitaba, porque este tiempo, tú sabes que fue duro, y estuve sola, entre comillas, ya sé que tú estabas conmigo, pero no te sentí cerca, ¿no? Entonces, este, yo era de, de entre peor tú me trates, yo te voy a tratar mejor, yo te voy a abrazar, porque si tú estás mal, es que necesitas un abrazo, ¿no? Y era de que yo lo abrazaba, y suéltame, o sea, no me abraces, y yo decía, sabes que es que no me voy a dar por vencida, duele, no sé cuándo, pero yo no me voy a dar por vencida, porque no es normal, que una persona, te trate así, y era claro que, que estaba herido, como dice Alex, estaba muy herido, entonces me di cuenta que sí, que estaba mal, que, que había regresado como el hijo pródigo, no, no de rodillas, no arrepentido, sino muy mal, eh, todavía con el pecado, con, como nosotros lo a veces lo decimos, con, con el fango encima, todavía lleno de, de pecado, pero lo más importante, que regresó con la misericordia de Dios, con él también, porque pues es, Dios es un Dios de misericordia, entonces a pesar de todo eso, eh, pasaba el tiempo, yo, hay días que sí, decía, ya no quiero esto señor, yo ya no puedo, yo, yo doy, y doy, y doy, y no recibo nada, no, no siento que me calicie, no, si me besaba, pero muy así, muy de lejitos, no, no te quiero muy cerca, no, no seas muy empalagosa, y recuerda que no te amo, ya lo, ya se los he contado muchas veces, que mi esposo era de, no te amo, no te amo, y acuérdate que no te amo, quiero que te quede claro, sí, ya, ya, ya está claro, ya, que bueno, gloria a Dios, no me amas, algún día me amarás, pero ahorita no, entonces, cuando mi esposo tuvo ese, ese quebranto, o cuando esas vendas cayeron, él como dice Ale, mi esposo no es mucho de llorar, ha llorado sí una que otra vez, pero cuando tuvo ese quebranto, al contrario, él fue al revés, o sea, él sintió mucha alegría, de haber estado aquí, y sí, sí lo miraba yo, con mucho remordimiento, de decir, qué fue lo que hice, cómo les hice tanto daño, me decía, cómo pude actuar de esa manera, porque ese hombre, del que tú te enamoraste, yo ya no era, ese hombre del que tú me cuentas, que hizo esto, yo ni siquiera la puedo creer, entonces, desde ese momento, para acá, mi esposo continuamente, yo creo cuando él se acuerda, dice, de verdad, perdóname, de verdad, perdóname, no sé cómo es que lo hice, de repente, venimos bien, viene manejando, de repente voltea y me dice, de verdad, perdóname, de la nada, de repente, él saca y me dice, perdóname, pero sí fueron tres años, que se me hicieron larguísimos, y durísimos, y que pensé que no iban a pasar nunca, por ejemplo, luchadoras y luchadores, que nos están escuchando, que a lo mejor su esposo, ya regresó a casa, y que dicen, pero esto cuándo va a pasar, señor, pero esto no es lo que yo quería, o por qué mi esposo todavía es así, pues así regresó el mío, con todo, y esas vendas, con esas heridas, que me tocó todavía sanar, que el señor nunca me permitió estar sola, la que nunca me dejó sola, el señor y yo, se las curábamos a mi esposo, le vendábamos esas heridas con amor, le dábamos un beso en las heridas, que fue lo mejor que yo pude hacer, creo, dotarme, como dice Ale, de paciencia, y de mansedumbre, y de piedad hacia él, no juzgarlo, y decir, no, él está mal porque quiso, porque él se fue, que lo merece, no, 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 estaba herido, herido, o sea, mal emocionalmente, entonces, cuando él ya, ahora que ha despertado, como dice Ale, ahora me siento que me deja atrás, que me deja atrás, que, que él, él quiere ir a misa todos los días, aunque no podamos, él, cuando a mí se me olvida orar en las noches, él me dice, amor, no hemos orado, cuando se despierta, me dice, no te vayas sin que te dé tu bendición, y si yo ya estoy fuera, me dice, espérame, espérame, déjame, te doy tu bendición, o sea, él ha cambiado bastante, en ese tiempo, o sea, y antes que recuerdo como él estaba, bien dicen que, de lo que, habla tu boca, lo que hay en el corazón, lo dice la palabra de Dios, entonces, sí, 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 sí sufren, también pensamos que si están en esa condición, es por soberbia, pero no, muchas veces sí, sí son sus heridas, las que los hacen actuar así, es todo el resentimiento que todavía traen, es todavía el pecado, que todavía lo sigue consumiendo, que todavía no se creen merecedores, de lo que está viviendo, mi esposa me acaba de recibir, aquí, en mi casa nuevamente, sin decirme nada, yo la trato mal, y ella me da un beso, yo la quiero agreder, y me recibe con un abrazo, para ellos es increíble, es inhumano eso, un tanto inhumano, porque no se dan cuenta, que solamente Dios, es el que pudo provocar eso, en un ser humano pecador, como nosotros, entonces, este, es, es algo increíble, y créanme que sí, el pródigo, también, también sufre, se los puede decir bueno, se los puede decir ale, que ellos también sufren, ese proceso de transformación, de desintoxicación, como igual, el drogadicto, que está sufriendo, cuando, cuando se está desintoxicando, y se siente desesperado, y quiere más droga, pues igual, el pecador, quiere más de ese pecado, no sabe cómo seguir saliendo de ahí, no sabe cómo lo va a dejar, no sabe en qué momento va a ser, él sabe que no tiene que estar ahí, lucha con todas sus fuerzas, por estar donde está, con su familia, pero no es fácil, de verdad, tengan mucha paciencia, porque, están sufriendo una transformación, digo, inclusive, las mismas mariposas, no, la metamorfosis, dicen que, que les cuesta salir, del caparazón, de cuando se transforman, de, de los gusanitos, a mariposa, pues dicen que no los deben, ni siquiera ayudar, porque tienen que, sus alas tienen que, coger la fuerza, para poder salir, y que es doloroso, todo proceso de transformación, y de metamorfosis, es doloroso, y es lo mismo, que nuestros esposos, están viviendo, los que ya están en casa, y están viviendo ese proceso, pues sí, mucha paciencia, mansedumbre, y cuidado, hacia, hacia sus cónyuges, mujeres y hombres también, ahora sí que también, bueno, yo recuerdo, que yo le pedía, mucho a Dios también, que él sintiera ese dolor, pues, o sea, es necesario también, que ellos sintan, ese dolor, y, que se den cuenta, de lo que hicieron, y yo le pedía a Dios, que le diera el dolor, de sus pecados, no nomás, por lo que, ay, que me había hecho a mí, no, sino por, que se arrepentiera, de sus pecados, pues sí, nos han preocupado, mucho su alma, y, como dice eso, toca ahora sí, que sanar las heridas, a ellos, de lo que ellos, nos hicieron, porque, uno puede decir, eso ya, o sea, ya pasó, ya no me importa, no, pero tal día, te dice esto, y esto, y, y, ¿cómo puede ser posible, que, que yo haya hecho esto, y esto, o hay veces, que salen re pláticas, por ejemplo, mi esposo, que, eh, un paso por la drogadicción, muchas cosas, él no recuerda, muchísimas cosas, él no recuerda, y yo a veces, le digo, ay, pero si te platicas, ¿verdad? Estábamos viendo, la otra vez, me salieron unos recuerdos, de las fotos, de, de recordos de la foto, de las fotos, y dije, ah, ese día, ay, mira, ese día, las niñas estaban muy arregladitas, ¿verdad? Y le dije, ay, es que ese día, te quedaron esperándote, y, y no veniste, o sea, dijo, ¿cómo? Dije, sí, pues yo siempre vine, dijo él, yo siempre vine, y le dije, ese día, ¿no? Ese día, yo las arreglé, las cambié, y dijiste que ibas a venir, y no veniste, ¿verdad? Y, o sea, al momento, mi esposo se, ya no me pudo contestar nada, porque me empezó a llorar, ¿no? Ah, se sorprendió, y empezó a llorar, y ya ni siquiera me dijo, o sea, él no es de que me diga, ay, perdón, no, no me dice perdón, solamente empieza a llorar, y a llorar, y a llorar, y va, y se acuesta, y, y ya, o sea, puro llanto, o sea, que también hay cosas que ellos ni siquiera quizás, este, recuerdan, pero que luego Dios los va haciendo que, este, a veces ellos solo recuerdan, y, y como dices, o sea, es un proceso muy difícil, yo le, y yo les decía a él en ese momento, ay, pero pues, pues me salió de cierto, pues, verdad, pero no, las niñas, pues obviamente ni se acuerdan, ni yo, ni, o sea, nomás porque salieron las fotos, pero, y él no, ellos como, mencionan, a ellos les afecta muchísimo, el daño. No lo pueden soltar, sí, fíjate, fíjate, Edwendo, ahorita que, que platicas eso, como que tienen la, la realidad bien distorsionada, o sea, tiene una realidad completamente distorsionada, a, a lo que fue, porque dirás que tu esposo a lo mejor por drogas, no se acuerda, pero en realidad, lo que yo he visto en estos procesos, es que el pródigo en general, el ex pródigo, no se acuerda, no se acuerda, mi esposo, si yo le llevo a platicar, porque pues estamos metidos los dos en esto, o preguntas que les hacen, dice, yo hice esto, yo hice el otro, y yo, sí amor, tú hiciste esto, y me dice, pero cómo, ese no soy yo, esa persona de la que tú me cuentas, no soy yo, le digo, yo también pensaba que no eras tú, yo sabía que era otra persona, pero, a partir de ahí, sí, yo, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, antes, cuando yo pensaba que teníamos un matrimonio bien bonito, que mi esposo se me súper amaba, y que yo lo, idolatraba, mi esposo hasta hoy en día, se dio cuenta que él era, controlador, y manipulador, yo recuerdo que yo ponía, y yo nunca lo vi, yo siempre lo miraba, como que, wow, si es cierto, mi esposo tiene razón, no, si le peleaba, pero dentro de mí siempre cedía, decía, no, si él tiene razón, yo no sé nada, yo ponía una canción, y él decía, como que me manipulaba psicológicamente, él siempre decía, no, quita eso, esas canciones están bien feas, y la, 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 pues yo terminaba escuchando las canciones que a él le gustaban, y es increíble, chicas, yo lo veo increíble, porque él dice que él siempre se vio como el bueno, yo siempre fui la mala del cuento, yo, él siempre se vio como el que hizo todo por su familia, como el que esto, entonces en este proceso, cuando Dios los, los libera, él me dice, sabes, yo me acuerdo de esto y de esto y de lo otro, y si soy un, si era un manipulador, dice, yo no sé cómo no me di cuenta, dice, toda la vida lloré para que tú cambiaras, y eso nunca me lo había dicho él, y yo, ¿qué? le digo, pero cómo le digo, yo siempre oré para que yo cambiara, le dije, yo pensé que tú orabas para que tú cambiaras, le digo, porque eso es lo, lo normal, no en una pareja, yo oro para que yo cambie, señor, cámbiame a mí, cambia mi corazón, pero yo no decía, cambia a mi esposo, yo pensaba que tú eras perfecto, dice, fíjate qué tan mal estaba, que incluso antes de que pasáramos todo esto, inclusive antes de que, pues sí, sí, de que pasáramos este proceso de la infidelidad, y todo este quebranto, pues mi esposo oraba justo para que yo cambiara, y yo, yo creía que mi esposo era el más bueno del mundo, que él no tenía defectos, y él, esos defectos, hoy los ve, yo recuerdo cuando estaba en lucha, yo, cuando él me llegaba a llamar, yo le decía, oye amor, pero no te acuerdas que tú tampoco fuiste perfecto, que también me hiciste daño, y él como que se hacía loco, me decía, yo no sé de qué me estás hablando, si tú, 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 no, pues ya no le decía nada, terminaba diciéndome todo lo que yo hice mal, pero sí, entonces en estos últimos meses, te podría decir meses, o semanas, se le ha venido todo eso de, de mucho antes, de atrás, no tanto ya de, de, del quebranto, de la infidelidad, de la infidelidad, de todo lo que pasó, sino todavía cosas atrás, que él pensaba que hacía bien, y no las hacía bien, y dice, no puedo creer que yo haya hecho esto, esto, y que no me haya dado cuenta, que no pude ponerle un alto a esto, que yo todavía haya caído en pecado, todavía de que no era perfecto, me dice, todavía caí en pecado, Víctor dice, ¿qué tipo de hombre soy? Y le dije, pues ahorita ya eres el hombre, que Dios está formando, ya no eres el mismo, porque mi esposo es otro, de verdad, otro completamente, les digo, mejor de lo que yo pensaba que era antes, o sea, tanto que se da, se dio a cuenta, cuando pensé que nunca iba a pasar eso, se dio cuenta del daño que hacía, desde antes, ya no me culpa, ya no me dice, tú eres la culpable, tú lo hiciste, no, dice, sí, yo era manipulador, yo era controlador, soy mandón, machista, y no me daba cuenta, se dio cuenta de todo, chicas, y eso es lo increíble de esto, eso es lo maravilloso de esto, y ver cómo les duele en el proceso, él está doliendo mucho últimamente, pero cómo puede ser esto, y la vez que te dice, o sea, ya, ya quedó atrás, ya pasó, ya tranquilo, ya no está más ahí, y de esa manera, chicas, no sé, algo que nos quieras comentar o platicar, Ale, sí, fíjate que sí, coincido contigo, y con Gwen, que no, definitivamente no se dan cuenta, digo, están en ese, como le decimos nosotros, ¿no? En ese secuestro espiritual, que sí los hace como perderse de la realidad, porque igual en el caso mío, así, de repente mis niñas, ahorita, que ya él está aquí en casa, y pues ellas lo buscan mucho, las niñas siempre buscan más a los papás, entonces van y se le, lo abrazan, y le dicen, ay papi, este, están batiendo con él, por ejemplo, el otro día escuché que les dijo, ay, te acuerdas cuando te fui a visitar a tu cuartito, y este, y abajo de la cama encontré unas cosas, y, y habían unas botellas de, de alcohol, y no sé qué, y él así como que dirías tú, o sea, ¿en qué momento fue eso? Y, y yo, yo lo hice, y, ¿te acuerdas papá? Cuando, diría, este, te esperaba, llegaste, ah sí, pero si, sí, si yo cumplía, y cosas así, ¿no? Entonces, sí coincido con que, como que ellos están en otro mundo, o sea, en otra galaxia, en otro mundo que no, en otra realidad están viviendo, exactamente, ellos creen que lo están haciendo bien, sí, o justo eso es lo que me dice mi esposa, dice, es que yo siempre creí, o sea, en mi mente, le digo, pues nada más en tu mente, porque en la vida real no estabas haciendo las cosas bien, me dice, en mi mente, yo te juro que siempre creí, que todo iba a estar bien, que yo estaba haciendo las cosas bien, que yo estaba trabajando muy duro, para darles dinero a ustedes, le digo, pero si ni siquiera me mandabas, me dice, sí, no, le digo, no, pero no, realmente no se acuerda, entonces cuando realmente se dan cuenta de todo lo que hicieron, pues ese es el dolor, ese es el dolor, ¿no? de la distorsión que tienen aquí, de decir, no, si yo sí te daba, no, si yo era bueno, no, si yo no era esto, yo no hacía esto, o sea, como decir, de repente. Yo le dije, yo le dije una vez a mi esposo, cuando estaba otra vez ya con su hijo, la niña iba a entrar al kinder, y todavía no sabíamos cuál era el uniforme, porque lo iban a cambiar, y la niña casi no tenía ropa para entrar, o sea, no tenía ropa nueva, ¿verdad? tenía ropa viejita, y la niña tenía muchas ganas de un pantalón de mezclilla, y yo le dije, ay, oye, yo quería ver si me dabas dinero, era cuando venía los fines de semana solamente, yo quería ver si me dabas dinero, para comprarle un pantalón a, este, a la niña, y me dijo, no, no sabes que no tengo, no tengo dinero para comprarle un pantalón, y yo dije, ¿cómo es posible? o sea, no me dice, se gasta mucho dinero en la droga, y yo, ok, está bien, colgué, y me agarré llorando, y él no se acordaba de eso, o igual así, una vez se lo platiqué, y pues obviamente él también lloró mucho, y dijo, ¿cómo es posible que ella haya hecho eso? y hace muchísimas cosas que ellos no recuerdan, ni siquiera. La verdad, y que, pues ya, verdad, cuando, cuando ellos se les caen esas vendas de los ojos, pues, sí, intentan también restaurar esa parte, porque pues yo lo veo aquí con mi esposo, él ahorita es bien, es atento, este, por ejemplo, a él le toca irse un poquito más tarde en las mañanas, y regresar un poquito más temprano, entonces, me ayuda en las cosas de la casa, con las niñas, y, o sea, veo su entrega, aparte veo su lucha, y, y pues bueno, solo puedo decir esto, es por pura misericordia, y por pura gracia, ¿no? Ay, tenía mi micrófono apagado, perdón, este, Ale, que si eso ya lo hacía tu esposo antes, ya, se entregaba así en la casa, y te ayudaba de esa manera, y, pues mira, fíjate que sí, siempre mis tiempos han sido, híjole, más medidos por la cuestión del trabajo, él es maestro, él es director de una primaria, entonces, pues tiene sus tiempos más holgados, entonces, este, sí, pero ahora yo veo que, que lo hace como con más amor, como con más, el agradarnos, el que todo esté bien, el que nada falte, el estar pendiente de, de todo, y, y lo que, donde veo la diferencia es que ya no lo tengo que pedir, ya no lo tengo. Pero él se dona, él se entrega ya, por voluntad propia. Ya no lo pido, ya él lo hace por voluntad propia. Qué maravilla, pues sí, entonces, este, de verdad, esperamos, queridos luchadores y luchadoras, que este programa sea de bendición, y que más que nada, pues tengamos esa paciencia con, con nuestros pródigos, y, pues no estamos en pandemia, o sea, pueden ir bien, ahora sí a misa, a comulgar, a agarrarse del rosario, como dice Wendo, pues ella escuchaba alabanzas, yo también soy de muchos, de alabanzas, yo pongo el santísimo, y las canciones, híjole, son las que me ayudaron, las películas de santos, a mí como me enternecen, y eso me ayudaba, o sea, eso que fui adquiriendo, de esa mansedumbre, creo que eran de los ejemplos de santos, decía, bueno, si él pudo, yo soy otro ser humano, igual que ese santo, creo que también puedo tratar así a mi esposo, que cuesta, sí, claro que cuesta, que duele, sí, sí provoca dolor también, pero acuérdense que, pues estamos teniendo imitación a Cristo, porque pues, comúnmente, también leer la, la vista de los libros, o sea, el libro después de los santos, por ejemplo, el de Santa Teresa, del niño Jesús, un muchísimo ejemplo, ese libro. Sí, no, hay muchas, muchos, nosotros en nuestra iglesia, tenemos tantos, tantos recursos, para poder de verdad, sobrellevar esto, que si de verdad no los utilizamos, no sé, no estamos perdiendo de mucho, entonces, pues nos despedimos, este, paciencia, paciencia, mansedumbre, todo lo que les dijimos hoy, lo pongan en práctica, cuando su esposo ya ya regresó a casa, con amor, curen esas heridas con amor, con el amor de Cristo, que Cristo nos enseña, así como, como Jesús mismo nos cura a nosotros, estas heridas. Nos despedimos de ustedes, y hasta la próxima, gracias. Gracias.